¿Cómo estás, Toño? Mexicanos por España, amigos de Radial que nos escuchan desde el otro lado del océano Atlántico. Mi nombre es Claudia Luna Palencia, soy periodista, soy analista y corresponsal en España y en Europa. Peligroso asunto el tema de los pasaportes sanitarios que ya la Unión Europea puso sobre de la mesa esta semana. La Organización Panamericana de la Salud, yo tuve la oportunidad de hablar con Jarbas Barbosa, el subdirector de la OPS OMS, y él señalaba que no ven con buenos ojos el tema de que se pueda llegar en un corto tiempo a que varios países tengan esas limitaciones a la circulación o a la libre movilidad o el regresar a los espacios públicos solo para aquellas personas que estén vacunadas o bien que hayan pasado la enfermedad del coronavirus. Esto recordando además que sigue en estudio si en verdad esas inmunizaciones que se están haciendo contra el coronavirus también coadyuvan a evitar que se propague la transmisión del coronavirus o son únicamente un instrumento para crear anticuerpos para la persona que se pone la vacuna, pero puede seguir siendo transmisible en cuanto a esta infección, este patógeno del SARS-CoV-2. Es una de las grandes interrogantes que persisten hasta el momento. La Unión Europea, Ursula von der Leyen, pues ha planteado el que se pongan de acuerdo a los 27 países para de cara al verano tener ese famoso pasaporte sanitario. Algunos países como Israel ya están aplicando una tarjeta digital verde para aquellas personas que han pasado la infección o bien que ya tienen las vacunas van a poder regresar a hacer vida a los gimnasios, una vida de ocio pues ya mucho más integrada respecto de poder ir a un teatro, a un espectáculo, a comer a un restaurante, asistir a un partido, es decir, una vida un poco más normal dentro de la anormalidad, pero que puede terminar siendo pues un instrumento excluyente y discriminatorio. Así también lo concuerda en este sentido con ese temor y con ese nerviosismo que pueda generar pues un mundo que vaya hacia crear guetos sanitarios seguros y excluir a los demás. Así me lo ha manifestado también pues Adolfo Fabiérez. Él es el embajador de España y de América Latina en el Consejo Mundial de Viajes y de Turismo. Creo que y coincido con él, lo que el mundo debe de hacer, los países deben de hacer es buscar un marco consensuado de movilidad para tratar de cara al verano, ir pues abriendo los espacios al flujo pues de visitantes, al flujo internacional, cumpliendo obviamente una serie de requisitos de seguridad, pero no dejar excluidos a todos los millones de personas, miles de millones de personas que hasta este momento ni hemos recibido la vacuna ni hemos pasado la infección y por tanto pues tampoco tenemos anticuerpos de forma natural. A mí en lo personal como periodista me intranquiliza el saber que pueda una persona viajar con un pasaporte sanitario porque reúne esas dos condiciones o el estar vacunada o el haber pasado la infección y tener anticuerpos y yo no poder moverme, no poder viajar como periodista porque ni estoy en los grupos incluidos para estas primeras fases de vacunación ni he pasado la enfermedad. Creo que lo personal a mí lo que me inquieta es que este mundo que ya venía a varias velocidades antes de la pandemia pueda ir todavía a peores velocidades en esta en una transición post pandemia en la cual los grandes perdedores sigan siendo los países de los que siempre quedan al último del tren, no del tren económico, sean sobre todo los países africanos, muchos países de América Latina, algunos países de Asia que queden atrasados con esos componentes humanos cada vez más marginados en los cuales bueno pues pierdan, pierdan en muchos aspectos y sobre todo se se anquilose de alguna forma la pobreza, la marginación y la exclusión. A mí me gustaría ver que se dieran otro tipo de propuestas más que ese efecto de imitación. Ah, es que si Israel ya implementó una tarjeta sanitaria verde para las personas que ya pasaron la enfermedad del coronavirus o que ya han sido vacunadas puedan regresar a gimnasios y hacer una vida lo más normal posible en cuanto a temas de ocio, bueno pues vamos a secundarlo y también lo vamos a hacer. Me parecía a mí muy peligroso y también me intranquilizó escuchar varios programas en Reino Unido que mencionaban a pie de calle preguntando a los empresarios sobre todo de pequeños comercios los que ellos señalaban que estaban dispuestos a tener esa tarjeta sanitaria para exigírsela inclusive a sus propios empleados el que estuvieran todos vacunados o bien como una condición sine qua non para contratar a futuros empleados que tuvieran un pasaporte sanitario en el cual se demostrara que tienen las vacunas o bien que han pasado la infección. Creo, creo Toño, que eso sería abrir todavía más una peligrosísima pinza social cuando ya hay varios organismos internacionales que en sus análisis advierten que el mundo pospandemia puede ser un mundo lleno de protestas, lleno de gente protestando por toda la pérdida económica que ha tenido y porque también pues obviamente ha perdido calidad de vida y ha pasado a un menor escalafón social y socioeconómico. Me parece que sería muy peligroso de verdad el que quedásemos excluidos durante mucho tiempo, meses o años, pues grupos humanos, miles de millones que estamos a merced de los ritmos de producción de las farmacéuticas y de la capacidad de distribución y de la capacidad de gestión pues de los respectivos gobiernos junto con sus autoridades de salud pública. Hasta aquí mi comentario.